Venimos trabajando bien, estamos obviamente priorizando el bienestar animal. Hay mucha tranquilidad en todo el espacio para los animales y venimos apuntando a todo lo que es bienestar y a todo lo que es salubridad animal. Ese es el enfoque que le hemos dado y apuntando a la concreción de algunos nuevos proyectos ya en vistas al año que viene y esperando la reproducción de algunos de los animales que están en los programas de conservación. ¿Cómo es el día a día? Tranquilo, somos unos privilegiados en un punto, es un lugar de disfrute, el trabajo diario y esperando, cuidando y esperando que pase para todos y que todos puedan volver a visitar el bioparque. Bueno, vos hablabas de la tranquilidad para los animales. ¿Esto produjo que se reprodujeran más animales? ¿Qué tipo de nacimientos se dieron? Se han producido muchos nacimientos. En realidad no hemos evaluado una tasa superior por esto, pero sí lo que hemos evaluado es cómo los animales se están relacionando con los cuidadores o con nosotros. La mayoría están en semi-cautividad y hemos soltado casi todos los animales para que puedan salir a pastar libremente y aprovechar el uso del espacio. Lo que sí se nota es un uso diferente del espacio por parte de los animales. Igual, en un momento pensábamos que los pavos reales extrañaban a la gente que les diera de comer. Extrañan al público, es como esa ambivalencia, un poco se extraña el público y un poco se aprovecha la tranquilidad en el lugar. Bueno, ¿cómo van los planes de conservación? Venimos bien. Estamos esperando ahora que empiece la reproducción del cóndor andino, a ver qué sucede, si es que va a haber postura o no, porque no hemos retirado el pichón. Y estamos trabajando con los pecarí de collar, que hemos tenido nacimientos, tenemos la piara para llevar a corrientes, pero obviamente los traslados tienen que esperar. Y con los guacamayos rojos, lo que empezamos es a adiestrar los guacamayos rojos con unas pelotitas de piedra, porque cascaban los huevos y lo que estamos intentando es que se habitúen a no cascar los huevos para poder tener reproducción este año. Tenemos cuatro parejas reproductoras o posibles reproductoras y tenemos mucha esperanza en que este año tengamos pichones. Venimos trabajando con un proyecto que lo tenía el doctor Romero en su momento, que es el de reintroducción de camélidos en los campos. Estamos trabajando con Gastón Elrovidar, de la Dirección Agropecuaria, con un proyecto de cría de ponedoras, también de agroecología, para ver si podemos poner en funcionamiento una incubadora que restauró industrial. Y estamos trabajando con CLT en poder introducir una nueva especie a los programas de conservación, que serían los tapides que vendrían trasladados de corrientes. Estamos como en varias líneas al mismo tiempo y esperando la concreción para el año que viene. También me contabas de un programa de equitación. Sí, estamos trabajando, logramos incorporar una persona al trabajo de la granja, que lo que trabajaría es en la sensibilización animal, con caballos, con llamas, con burros, o sea, todas las crías que van naciendo de animales domésticos, las tenemos en la granja, lo habrán visto en la filmación. Y hay un contacto diario con el cuidador que tiene que ver con que va a ser el vínculo después con los chicos en el programa juntos o con los chicos que vengan de las escuelas, que se logre un vínculo entre los chicos, el cuidador y el animal. De una forma que a través de la sensibilización se logran procesos cognitivos muy importantes. Bueno, también tienen un banco de leña. ¿Cómo está funcionando? Bueno, el banco de leña fue una propuesta del secretario, Diego Roviani. La verdad, nunca lo habíamos implementado, surgió nuevo, y eso llevó a que tengamos que tener vínculos con diferentes empresas que nos han donado por producciones industriales, Cerro Negro, Loma Negra, Calera Avellaneda. Nos van donando, algunos son paliers en desuso y otros paliers rotos, y nos van donando eso, más el acopio de la leña que tenemos en la máxima, que podemos ir, hay árboles que estaban caídos, el ejército nos dio una mano gigante, se cortaron muchos árboles que ya estaban caídos, estaban muertos, y todo eso se puso a disposición de la gente para, obviamente, atravesar esta dura situación. Así que también la máxima en eso, cumpliendo un rol social y comunitario importante. ¿Cómo se distribuye luego esta leña? La leña se distribuye a través de acción social. Acción social lleva adelante el censo de las personas que necesitan. Nosotros, a medida que vamos acopiando, le avisamos que tenemos para 10 familias, 20, 100 familias.